El ex presidente Lula da Silva declaró ante el juez Sergio Moro que lo investiga por supuestas maniobras de lavado cinco horas y en medio de la declaración se apuesta firmemente a ser un nuevo candidato para presidente. Nunca como antes quise ser presidente, tanto como ahora dijo, negó, claro, que tuviera que ver con el edificio comprado por la constructora OAS a cambio de, bueno, contratos con Odebrecht. Una situación que el país mira con mucha atención. Lula. De esta manera decíamos, Lula da Silva declaró ante el juez Sergio Moro, niegan las acusaciones de corrupción pasiva y lavado de dinero. Reivindicó su inocencia, entonces cara a cara con el magistrado. Negó ser el propietario del triplex en el litoral del estado de San Pablo, que supuestamente, según la acusación, habría sido comprado por la constructora OAS para uso del presidente y su familia a cambio de favores cuando estaba en el poder. No solicité, no recibí, no pagué ningún triplex, no tengo ningún departamento en Guarulha, declaró Lula. Admitió que visitó el triplex porque la constructora quería vendérselo, pero nunca tuvo la intención de adquirirlo. De esta manera, entonces, con un enorme poderío político y como el líder más valorado en las encuestas y el mejor posicionado para competir por la presidencia de Brasil ya ha anunciado su candidatura.